Muy buenas, bienvenido a esta lección en la que te voy a explicar cómo coger la guitarra, cuál es la posición que debes tomar para tocar la guitarra, para evitar molestia o cansancio o fatiga. Te voy a explicar las varias formas más conocidas de tocar la guitarra y yo pues te dejaré a tu elección que tú en un primer momento escojas la que más te gusta. Porque te explicaré a continuación mi experiencia cuando yo empecé a estudiar guitarra clásica en el conservatorio. Fue uno de los factores fundamentales por los que yo dejé de tocar a esa edad tan temprana la guitarra. Porque cuando yo llegué y la seño me puso a aquella posición, pues la verdad que yo decía que no, que por ahí no entraba. Entonces la manera de colocarse la guitarra, de tocar los guitarristas clásicos es esta, ¿vale? Tengo un banquito reposapié aquí en el pie izquierdo, por eso tengo esta pierna más levantada. La guitarra se coloca aquí sobre la pierna izquierda, o sea, esta zona está diseñada para colocarla aquí. Y la guitarra reposa también sobre la pierna derecha, de tal manera que nos la pegamos al pecho. Y podemos, y la guitarra solo con apoyar aquí una mejita el brazo, la guitarra se queda totalmente bien colocada. O sea, no hace falta la mano izquierda para sujetar la guitarra. Los guitarristas flamencos antiguos. Seguramente en las películas de los años 20, años 30, años 40, por ahí, habréis visto a los guitarristas flamencos que la guitarra se la colocaban aquí en la pierna izquierda y la tocaban de esta manera. Pero claro, resulta que para hacer cualquier falseta había que ejercer aquí, porque había que soltar rápido la guitarra y con esta posición que es lo que nos pasa, que la guitarra se nos cae. Tenemos que tener constantemente la mano izquierda puesta en el mástil para sujetarla también, porque esta, aparte, aquí hay mucho más movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que llega Paco de Lucía, se cruza de pierna y coloca la guitarra sobre la pierna derecha, cruzada sobre la izquierda. ¿Vale? De esta manera, pues la guitarra está sujeta. Con el brazo izquierdo la podemos soltar, que con esta mano podemos perfectamente hacer cualquier falseta soltando la mano. Estas tres formas, más o menos estándar, son las más conocidas en las que se suele usar. La verdad que esta forma de coger la guitarra prácticamente está en desuso, ya nadie... Es muy raro ver a alguien cogiendo así la guitarra, ¿vale? O normalmente no hace falta tampoco con el banquito reposo a pie, sino que de esta manera es lo más normal, porque no todo el mundo se puede cruzar de pierna y es algo más incómodo. ¿Que la quieres coger como los guitarristas clásicos? Pues vale, perfecto, sin problema. Y ahora vamos a ver cómo colocar los dedos, que esta parte es fundamental. El dedo pulgar se coloca sobre la mitad del mástil, ¿vale? Evitando en la medida de lo posible asomarlo por aquí arriba, ya que si no, el recorrido de los dedos, pues se nos aporta muchísimo y así vamos a propiciar que no nos lleguen bien los dedos. ¿Cómo colocar los dedos? De esta manera, que quede aquí un hueco como un semicírculo sin rozar con nada, ¿vale? Pisamos, está viendo como la huella que quedan los dedos de las cuerdas, pues con esa zona hay que pisar. O sea que el dedo pise recto en la cuerda. Evitando siempre el roce haciendo este semicírculo, ¿vale? No, así plano no, porque entonces... Ya estamos pisando la primera con este dedo... Y algunas cuerdas no suenan bien. Por lo tanto, esto es fundamental. Desde el primer momento... Si asomamos por aquí el pulgar, pues... Ya estamos rozando con la mano por aquí abajo, ¿vale? Así que bajamos el pulgar... Y tiramos de la muñeca un pelín para allá, no mucho, ¿vale? La posición de la mano derecha... Depende de las técnicas... Pero normalmente el pulgar no va a estar totalmente de esta manera, colocado. Sino que va a estar un pelín girado hacia el puente, un pelín. Y estos dedos, cuando hagamos... Un picado, por ejemplo... Esto ya lo iré explicando en cada técnica... Cómo pisar. No debemos estar rígidos... O sea, ejercer presión aquí en el brazo para pisar más fuerte. Se trata de, poco a poco, ir cogiendo fuerza en los dedos... Hasta que pisemos de una manera natural. ¿Qué duele? Pues sí, al principio duele. Al principio y más adelante. Sobre todo si te tiras un buen rato tocando. Pero con el tiempo, pues... Esa fatiga se va... Se va normalizando y no la echamos cuenta. De tal manera que llega un momento en que pasa totalmente desapercibido. Pero sí que al principio, pues cuesta. La cejilla ya la iremos viendo más adelante. ¿Vale? Cómo colocar perfectamente la cejilla para que nos vaya sonando poco a poco bien. Así que, por ejemplo, este ragueo sencillo hacia abajo. No ponemos totalmente perpendicular el dedo a las cuerdas, sino que solemos tocar... Yo me suelo hacer un... Siempre... El otro día me quité aquí un pellejo que tenía. En esta zona me suele salir una pompa cuando toco... Cuando hago algún bolo largo. Aquí, al final termino con una pompa aquí. De tocar demasiado con esta zona. Porque si la uña... La uña del pulgar no la tengo larga. O la tengo más corta por aquí, que me la suelo limar por ahí. Además que se suele limar sola tocando. Pues tiendo a tocar con esta zona de aquí del pulgar. Bueno gente, pues más o menos con el tiempo y con las clases os iré corrigiendo. Pero bueno, más o menos tenéis una noción de cómo coger la guitarra. Eso sí, no... La menor tensión posible a la hora de tocar la guitarra. ¿Vale? Porque eso nos va a provocar cansancio y agotamiento. Y que dejemos de tocar la guitarra porque nos sintamos cansados e incluso un poco tensionados. ¿Vale? Así que evitar... Igual aquí... Apretar aquí con la mano derecha. Y al principio intentar tocar suavito. ¿Vale? No hace falta tocar fuerte. Eso con el tiempo sale solo. Eso con el tiempo sale solo. Gracias por ver el video